Música Mi nombre de YouTube, aquí un nuevo vídeo de Puzzs 956 en un nuevo vídeo de Chibarri medio warfare Y bueno chicos, pensaba que os gustaría que sacase un poco de vídeos de Chibarri porque se ve que gusta Y como hay dos Chivalry, Media Warfare y Dia de Les Warrior Voy a sacar uno de cada vez Es decir, cada vez que voy a sacar un vídeo de Chivalry Voy a ir cambiando entre Media Warfare y Dia de Les Warrior Voy a empezar con Media Warfare, el original Y bueno, vamos a unirnos a una partida así, random Ahí sería una buena, esta que había antes, que me gustó Que se origina en una especie de... De Sala de Trono A ver si muera No sé, me descargué el Chivalry en inglés Y sé que esto va a estar en inglés Así que el Chivalry también va a estar en inglés Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Si está divertido... No voy a coger el caballero Que aguanta lo suyo ¿Se acaba de terminar? ¿En serio? ¡Se acaba de terminar! ¡En serio! Justo que va a llegar y se termina Es que son ganas A ver, ¿cómo que está esto? Va a estar Ah, esta gente Es alquero, ¿eh? Hostel, qué guapo ese tío Qué guapo Vale, ya vamos Se hagan al siguiente de este servidor Para nada se ha olvidado meterse Pero bueno, ya nos meteremos en otro Eh, 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 ataca primero Jump Bueno, ya empezó Eh, la arena La arena está complicada a veces Hola A ver No me jodas No tengo reflejos, coño Puta espalda, maldita No Está flojito Está para matar Ah, qué pena Pesajito de cuervo, de verdad Man No, no, qué daño Ese casco, brilla Vamos a coger Esto va a ser empleado Muchos ataques Saben ustedes Ostras No sé por qué tiene algunos lagartos Y me de transporto Vamos 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 Vale, otro fuera Vamos, vamos, vamos Ahí, el escudo rojo El escudo rojo El escudo, el casco rojo No, me he atrapado por la forra Venga, no pasa nada He matado varios Llevo cinco kills No está mal Cinco muertes Cinco muertes enemigas Cinco bajas Venga, venga No, con el escudo Con el escudo Eh No, me he atrapado por esta Shup Uh, un poco lenta Pero bueno No pasa nada Ahí va un cortecito Y ahí va a siguiente Toma Aquí ni se rescata Eh, eh ¿Por qué están en llamas? No, 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 no En serio Ah Bueno, bien pasa Que te coge un framifero Y te queman Venga, ahí te Ah, no, que había una trampa Que yo también soy un lerdo Ostras Ostras Uy, 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 uy Y sonríe encima Vamos, vamos No, en serio No Ya, se han puesto maleta ahora Tengo que salir de la zona de fuego Porque si no me quemo entero y me pierdo todo en mitad de salud ¿Qué? No sé por qué me quemé aquí Todo aquí con todo Tengo miedo No Vale, sígueme Surprise Oh, fuck Sí que fue una sorpresa No pueden matarme Me mataron siete veces Tengo que matar muchos, eh Ostras Tengo que apretar mi alma ¿Qué da miedo ese? No, es que se pone un tráfico En plan Hinchadme ¡No! Sí que me han te hinchado Sí que me han te hinchado Aquí estamos a unos 30 grados aquí en Santa Cruz Y de verdad que hace una Un calor que no aguanta Vamos a poner la espada Y ¿Está desarmado este? ¡Ah, no! Yo sí Pensé que estaba desarmado este De hecho Me dejó matar ¿Qué me dejó matar? ¿Puede servir ese? A ver Vamos aquí Otra Esto es para cambiarme de clase Por eso si no Venga, vamos un poco para acá Ostras Capullín ¿Cómo es la edad? Que tengo un escudo ¿Cómo me dio? Vamos a quitarme la cámara esta ¿Cómo le hice? Tenía el escudo Todos no lo han visto, eh Está grabado Aquí hay un video Hack 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 Hay una mierda Me ha tocado por la espalda Toma Una mierda Ostras El otro El otro ¿Qué? Vamos a hacer un otro ¿Dónde salieron todas esas gentes? Odio las cámaras Que te pasas ahí 10 segundos Mirando tu cadáver En plan No lo he visto bastante Venga, venga Te he montado ya varias veces Pero bueno, bueno En serio Vamos Si Oh, oh, oh Se lo empalaron Empalaron a un tío Debería detrás Puto, vamos Si alguien se pone Contra unos pinchos A lo retardo Después hay tres patadas Y paras en el pinchos Que hay aquí Cambiamos aquí el escudo y espada Que viene bien Para cortar un poco Uy, aquí hay mucha gente No, no Buscado compadres individuales Individuales Vamos a ver ¡Ostras! ¿Dónde ha salido? Toma Tío, pero ¿dónde me detrás foto? ¡Aaah! Lo tenía Estaba flojito Estaba a punto de morirse ¡Aaah! También ha ido bastante los potes de fuego Porque en plan te queman No hay mucho ¿Qué es ese plantado? ¿Cómo hay otro transporte? No te pegas Toma Siguiente Por aquí hay un vanguardia Solito ¡Oh! Ese gol ¡Vamos! Se lo comió Siguiente ¡Y! Uno menos ¡Ostras! ¡Estú! ¡Hijo de puta! A ver, la que es la alianza ¿Pero cómo lo hace? ¡Ese es el puto de amor! ¡Aaah! Igual debería probar a hacer alianza Pequeño cortecito Porque se me paró aquí el vídeo Y ahora un pequeño corte Perdón Este está medio tocado ¡Aquí encontrólo! ¡Se metió mucha gente! ¿Ves? ¡Se meten muchos! Oye cuando son peleas de tres Porque en plan Esperas a que no se la vuelta Y el pego no esté por detrás ¡Vamos a apurar la espada! ¡A apurar la espada de las manos! ¡Sí, revenche! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Mueve este asqueroso hijo de puta! ¡Oh! ¡Ese está chedado! ¡A por eso! ¡No se meten! ¡Ale, ahí tiene uno, ahí tiene! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aquí se puede! ¡Lol! ¡Qué hace, qué hace, qué hace! ¡Que estamos alianzas, que estamos alianzas! ¡Hijo de puta! ¡Muévete! Todavía creo lo que es Parece que pasa esto Que en plan, en el último momento Justo que no requiere el arma Para dejarlo bloquear ¡Se va a joder! ¡Pero este qué hace! ¡No te ayuden! ¡Puta! Aquí, por debajo ya son motos ¡Toma! ¡Oh! ¡Diam! ¡Me ha apretado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, siguiente empresa! ¡No te he hijo de puta! ¡Oh, oh! ¡Esa flecha! ¡No! ¡Ya para mí es asqueroso! ¡Oh! ¡Double kill! ¡Damn! ¡Ugh! ¡Gah! ¡Tengo que petarle, petarle por la... ¡Pero no ha sido esto un golpe! ¡Esta armadura impide que le golpee! ¿O qué? ¡Venga, claro! ¡Va Dios! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos por acá! ¡Por aquí veo mucha peña! ¡No, no, no! ¡Vamos por acá! ¡Es él! ¡Hijo de puta! ¡Hay golpe que le puse! ¡Tú también eres fuerte! ¡Hay mucha gente fuerte! ¡Toma! ¡Eh! ¡Le diré, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡No, puta! ¡No escaparás! ¡Toma! ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo maté! ¡Sí! ¡Oh, si tengo que estar el cabrón! ¡No! ¡Era para mí! ¡Tú! ¡Abre! ¡No! ¡Era para mí, hijo de puta! ¡Era para mí! ¡Oh! ¡Vira por mí! ¡Quiere venganza! ¡Quiere venganza! ¡No se lo voy a dejar! ¡Toma! ¡Toma, lo maté! ¡Ah, qué pena! ¡Bueno, bueno! ¡Mate a muchos! ¡Mate a muchos! ¡Es el que importa! ¡Mate a muchos! ¡Dísimo, eh! ¡No sé mejor, pero bueno! ¡Mate bastante! ¡Uh! Este bien me está haciendo de lujo. ¡De lujo! ¡No, quita esa mierda! ¡Toma, poña, eso! ¡Vamos, mate a todos! ¡Bueno, bueno! Creo que iba... Bueno, a ver si me da para hacer otro. A ver si me puedo hacer otro... ¡Otra partida! ¿Cuánto duran? Voy a comprobarlo. Aquí es un color porque tengo todo cerrado, porque se vea bien... Se vea bien el vídeo. Bueno. Bien, relativamente. A ver. Durará... ¡Diez minutitos! Venga, venga. Creo que puedo... No, no puedo. Diez minutos enteros. Habrá un corte. Supongo que lo que voy a ver por aquí, o habrá un corte. Y si, hijo de puta, es bueno. Venga, pollo. ¡Ya! Tú sí. ¡Oh, buena, aljero! Vamos a que... Hacemos un último. ¡Ostras! Hijo de puta, verá lo que me... ¡No mates a mi amigo! ¡Deja a mi amigo! ¡Maleta! Debe ser una pinta, pero... El tío va muy... Muy... Aparela. Entonces tengo que bloquearles el ataque y luego les vengo más al frente. Ok. ¡Ostras! ¿Dónde saliste, cabrón? ¡Oye, cuando la gente se pone a mi lado! Emplea, ¿no te preparas para el ataque? ¿Alfred? ¡Oh! ¡Voy a tus mejores! ¡Vamos! Estoy en segundo. ¡Corte uno! ¡No! 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 ¡Va! ¡Va! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No poneremos en breve! ¡Oh, hell! ¡Y quiere vengarse, pero no la consigue! ¡Oh, estoy solado! ¡Frinx! ¡Frinx! ¡What! 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 ¡Ey! ¡No me toques el cuerpo! ¡Hijo de puta que lo maté yo! ¡Va a te mataré a ti en su honor! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Ya se está bloqueado Venga, 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 venga Bueno, supongo que por acá voy a terminar el vídeo Nada, me mata Igual si me mata a ese ciclado Puedo hacer un buen final Estas están encarnizadas Oye, ¿cuándo pasa eso? Bloqueas y no pasa nada No sé si así He putulado He putulado ¡Toma! ¿Qué coño? ¿No me afecta los cortes? ¡Es invencible! Mi muerte Aquí voy a acabar el vídeo Suscribíos Fox academio